Aquí estamos de nuevo con nuestros amigos de Parranda Y un vocecillo mandándole esta compita sabrosona ¡Báilalo! Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Sabor Saborcito Se ha contentado Porque le toqué El caotá María Salomé Se ha contentado Porque le toqué El caotá María Salomé Poco de amor Y nos vamos desde Houston, Texas Hasta el valle ¡Bailando! Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Me mando a llamar María Salomé Pa' que le tocara un poquito la cordión Se ha contentado Se ha contentado Porque le toqué El caotá María Salomé Se ha contentado Porque le toqué El caotá María Salomé Goza, goza, goza la cumbia ¡Ay! ¡Sabor! ¡Sabor! Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El son que yo le toqué Ya se contentó María Salomé Porque le gustó El son que yo le toqué ¡Chiquita! No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé No estés curiosa Te quiero complacer Con mis notas María Salomé Goza, la blanca Goza, la blanca Goza, la blanca No estés curiosa Porque le gustó Que le gustó